Música Bienvenidos de nuevo a mi canal Fósiles y Más y hoy vamos a hablar sobre partes de los cepalópodos no partes de la anatomía en sí sino de partes fósiles que podemos encontrar relacionados o que forman parte de los cepalópodos calamares, melenites, amonites en fin, cepalópodos del pasado son pequeñas partes que a veces no le damos mucha importancia o que se nos pasan porque estamos acostumbrados a encontrar lo que son los fósiles en sí los grandes, ¿no? de los amonites completos, los melenites y demás Bien, pues hoy vamos a hacer un pequeño inciso sobre las pequeñas cositas que acompañan a estos cepalópodos y que también podemos encontrar en el registro fósil así que espero que os guste y vamos para allá Bien, pues ahí vamos con las partes fósiles de los cepalópodos Como veis, normalmente encontramos fósiles de melenites y amonites por ejemplo, con este aspecto que lo conocemos todos, creo yo cáscaras de amonites o moldes internos melenites mineralizados, etc. Y ahora vamos a ver un poco las partes complementos, lo llamo yo que vienen con estos fósiles a veces que podemos encontrar en los mismos sedimentos Vamos a empezar con los melenites Los melenites, aparte de los restos comunes pues podemos encontrar otras partes una parte poco habitual Los melenites tienen esta composición así muy simple anatómicamente tienen el rostro, que es la punta que es lo que solemos encontrar el fragmocono, que es esta parte de aquí y después el próstaco Bien Aquí vemos un melenite fosilizado en el cual vemos el rostro que es lo más común normalmente se encuentra la punta pero bueno, este está bastante completo y aquí aparece una de las partes que no son habituales pero que nos encuentran el fragmocono como veis, es como un molde interno otra mineralización a lo mejor es de otro material o está hecho de otro material que no es lo que es el rostro en sí y tiene estas estas rayas significativas y una forma de cono se llama el fragmocono aquí os lo he dividido en partes para que lo veáis bien aquí veis un melenite lo que se encuentra normalmente es la punta ¿sí? aquí en su parte más superior vemos el fragmocono como está insertado dentro del melenite y como veis ya tiene un aspecto un poco diferente no está mineralizado igual que esto posibilizado igual y lo que sería el fragmocono sería esto de aquí aquí veis un poco estas marcas del fragmocono esto serían las marcas del sifón las marcas que tiene aquí también se pueden encontrar en los fragmoconos se encuentran y también os he puesto una imagen aquí del aspecto que a veces encontramos algunos melenites a veces encontramos un vaciado interno como veis aquí pues este alojamiento es en forma de cono es donde iba alojado el dicho fragmocono pues ahí veis un poco el ejemplo de de estos restos de melenites en este caso como son los fragmoconos no en todos los yacimientos se encuentran hay sitios que encontramos un montón de melenites y no encontramos fragmoconos y en otros que son más abundantes esto se da supongo depende de la fosilización o sedimento que bueno que ha promovido la fosilización de ese fragmocono o no ya que son como veis diferentes sedimentos o sea de diferente fosilización lo que es el fragmocono de lo que es el melenite en sí bien pues aquí vemos un poco voy a coger un lápiz para tengo una duvalia un belenite que está partido por la mitad como veis aquí veis el el alojamiento del fragmocono este cono que vemos aquí sería lo alojamiento de un fragmocono eh aquí tengo otro ejemplo de otro tipo de unibolite seguramente otra alojamiento aquí en forma de V esto lo tengo seccionados por eso veo que se verá mejor que no con uno entero ahí vemos el alojamiento eh y el fragmocono en sí son pequeños grandes depende del belenite son estos conos son cónicos entonces bueno varios tamaños y tiene unas rayitas este no se aprecia mucho unas rayitas y esto sería lo que iría dentro del más grande más pequeño bueno para que os hagáis una idea aquí tengo uno un poco más serían estos fragmentos fragmoconos aquí se pueden apreciar un poco las rayitas estas que os digo y esta sería una de las partes que podemos encontrar que no son habituales de los belenites bien pues otra cosa curiosa que podemos encontrar sobre cepalopodos fósiles es la jibia la velosepia pues son también esta parte bueno estos fósiles muy curiosos con esta forma tan peculiar es un amigo que la ha puesto este recientemente se han identificado por ahí por facebook y demás una cosa curiosa esta parte especie de así como de palometa está muy erosionada pero aquí os he puesto una imagen del museo nacional de historia que se ve más completa veis aquí como un aguijón o un pico pues vendría a ser esta parte la parte de la jibia que está aquí que os lo empleo un poco sea una cosa actual y esto sería esa parte fosilizada que también podemos encontrar bueno raras veces porque no es muy común pero sí que hay un registro de estas velosepias es decir que hay varias especies varios tipos de velosepias y bueno si buscáis información veréis que hay que hay varias y se puede identificar también según sus diferencias otra cosa bastante curiosa que podemos encontrar de los cefalópodos y también pues de estos había algunas partes también así un poco raras como eran los 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 ganchos que tenían en los tentáculos en los sí en la punta de los tentáculos algunos cefalópodos como llamados onichites esta parte es una parte pequeñita esto es una cosa que encontré hace mucho tiempo en sedimento y por así que la tuve ahí guardada un montón de tiempo sin saber que podía ser hasta que un día había una publicación hablé con el con el que la hizo y bueno por el modo de enganche este de aquí la forma y demás pues se llegó a la conclusión de que era un gancho de estos de los tentáculos de un calamar cefalópodos otra parte curiosa que podemos encontrar de de estos animales y aquí os he puesto una imagen se ve mucho mejor porque es un otro tipo de calamar evidentemente veis que tenían todos los tentáculos estos estos ganchos estos espolones no sé como lo queráis llamar veis aquí cada uno de los ganchos tenía una cantidad grande de de estos ganchitos supongo que serían para aterravar presas y demás luego ya salieron los tentáculos en sí las ventosas pero anterior a todo esto no había ventosas y obviamente pues tenían algún algún tentáculo algunos tenían en la punta como lo que hemos visto antes y otros tenían todos los tentáculos recubiertos de estas de esta especie de 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 ganchitos bueno otra cosa curiosa que también podéis encontrar bien pasamos a los humanoideos aquí tenemos una una parte bastante conocida y muy digamos bueno discutida de los de los de los aptichi o aptichus que son restos fósiles que pertenecen a la mandíbula de los amonites bueno esta es la última teoría mejor que se que se dice por unos hallazgos que se hicieron y concretamente los aptichus se conoce que podrían ser de la mandíbula inferior ahora veremos el porqué y cómo y había mucho debate como he dicho la opción de ser un opérculo también permaneció durante muchos años o ha permanecido o permanece porque se han encontrado como veis en la foto pues allí los aptichus en dos partes como tapando lo que es el amonites la salida lo que pasa que claro bueno aquí cada uno hace su interpretación a veces se encuentran en la cámara de flotabilidad aquí falta la cámara de habitabilidad teóricamente pues bueno los opérculos de lo que conocemos hoy en día de 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 gasteropos y demás están siempre en la parte más externa esto puede ser el que al fosilizar vaya fosilizado dentro y demás pero bueno es una teoría como otra que nos dice que podría ser el opérculo y los aptichus presentan varias formas y tamaños según el amonite pues serán más grandes o más pequeños es un rastro común en yacimientos de amonites incluso se encuentran en los mismos fósiles de amonites que no quiere decir que sea un aptichus del mismo amonite podemos encontrar aptichus luego veremos algún ejemplo y lo veréis pues que no a lo mejor se han herido han fosilizado después o se han quedado pegados otro amonite y demás aquí vemos una foto de un aptichus ahí metido en un japonceras parece tengo algún ejemplo más aquí tenemos dos que os lo enseñaré después uno aquí y otro que está por aquí metido lo veis grandes japonceras también y aquí tenemos uno como os he dicho bueno pues fijaros en el tamaño de este aptichus y fijaros la dimensión de lo que es el conducto o la apertura del amonite entonces bueno como opérculo este aptichus aquí pues bueno no vendría a ser como un opérculo porque no puede cerrar tendría que ser algo más interno o de otro o de otro amonite que no fuera este también puede ser más pequeño que se ya tenía aquí y demás bueno son teorías y yo lo muestro para que veamos que existen estas partes o complementos de los de la anatomía de los amonites después han aparecido varias teorías más a lo largo de los años dicen también por ahí en el 60 que el lastre para equilibrar la posición del animal estabilización de antebalanceos medio para levantar pequeños organismos del fondo marino como si fuera una pala para levantar filtro para retener el plácton rol en el tema de la propulsión que formará parte del tema propulsivo bueno como veis aparte del opérculo y la mandíbula pues han aparecido otras teorías a lo largo de los años que de que podía ser este tipo de rastro bueno y aquí como aptichuses son fósiles bastante conocidos y que se suelen encontrar y que salen bastante he querido poner un poco la identificación de los tipos que hay así de grosso modo para que si tenéis algunos por ahí los podamos identificar y vemos las diferencias también aquí tenemos el aptichus latus que son aptichus grandes y tienen esta forma así tan tan ovalada triangular pero ovalada también y aquí vemos una parte con dos con los dos aptichus y otro suelto normalmente se encuentran sueltos son gordos son grandes son anchos tienen un grosor de unos hasta dos milímetros y después hay grandotes grandotes también pero bueno el tamaño suele ser 3-4 centímetros los relojes suelen encontrar grandes luego tenemos el lameiaptichus lameiosus que ya es diferente del otro que tiene estas estas aguas así por decir alguna vez este relieve estas rayitas así surcos más gruesos el otro era más liso como habéis visto de más común y luego tenemos otro más fino digamos más fino de rayitas y demás surcos que es el punctactichus punctatus aquí lo veis pues estos tres son los que más suelen aparecer por ahí y bueno pues eso que los tengáis aquí los nombres por si tenéis algunos por ahí y los queréis identificar ahora os enseño unos pocos y los vemos en en la cámara bien vamos a ver cuántos antichus ahora estos los he mostrado como el primero es con fósiles grandotes como veis tenemos un ejemplo de estos vamos a ver un ejemplo de los donde estamos aquí aquí es un ejemplo muy chulo que vienen las dos balbas aquí una bueno balbas balbas no son bipalbos pero bueno las dos partes estos más gruesos las rayas más gruesas y luego estos encontramos y se encuentran muy pequeñitos fragmentos pequeños fragmentos pequeños hay los he enseñado por detrás tienen unas rayitas todas y después tenemos estos más finitos que es otra especie como la última que os he enseñado veis que no son tan estos surcos no están tan marcados son más finitos más juntitas las líneas y aún hay alguna especie más por ahí habría que mirar a ver fijaros a ver si sale estas también son con los surcos al revés bueno pues esto es un poco el tema de 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 que podemos encontrar ahora os enseñaré algunos en en el mismo de 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 para que lo veáis bueno dos ejemplos rápidos para que veáis mirad veis aquí el abtichus grande y este pues tiene otro aquí pues aprecia que tiene otro incrustado ahí bueno no sabemos si es de este o no pero toda puta que podría ser está ahí en la misma matriz y lo que os he dicho antes tenemos este con un pequeño abtichus aquí y bueno fijaros la lo que es la la apertura de este monite y el abtichus es mucho más pequeño por el tema del opérculo y demás ahora veremos qué función podía tener o cómo podrían ser esas mandíbulas de abtichus bueno esto es un par de ejemplos para que lo veáis pues dejando atrás yo los abtichus nos vamos a otra parte también conocida pero no tan abundante como los abtichus en sí los rincholites que serían la parte superior de esa mandíbula de los amonoideos con forma de pico de loro es un resto muy poco común comparado con la mandíbula inferior difícil de encontrar a veces por su tamaño por su pequeño tamaño aquí veis varios tamaños de este abtichus con forma de flecha muy característica muy característica esta forma de estos de estas partes pero es complicado encontrarlas son muy muy pequeñas según el tamaño del 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 aparato masticador o mandíbula es muy complicado bueno aquí he puesto un poco un ejemplo basándome en otro dibujo que encontré sobre la parte inferior que sería el lo que es el el abtichus y aquí el rincholite digamos que sería esto lo que sería la mandíbula teórica parte de mandíbula inferior y superior de lo que es el aparato masticador esta sería una teoría que también va paralela con lo de los supérculos bueno también se decía que había dos partes de abtichus el abtichus superior e inferior que eran un poco diferentes ahora desde ahí dice que solo es uno en fin un poco yo os cuento las teorías que hay por ahí y cada uno pues que se acoja la que más crea conveniente o la que más le convenza esta es la última que coge fuerza porque se encontró alguna mandíbula en esta posición o completa digamos entonces bueno pues ahí desmuntó un poco lo de los supérculos en este momento ¿de acuerdo? bueno y también quería acabar un poco este pequeño vídeo haciendo referencia al blog de mi compañero Paola Antonio García Gil amonites.net donde encontraréis mucha información sobre todo de esto que acabo de contar hoy y otras cosas curiosidades sobre amonites así que bueno espero que os haya gustado el vídeo sobre estas pequeñas partes que podemos encontrar y si queréis tener un vistazo al blog de mi compañero pues ahí lo tenéis para que disfrutéis un poco sobre estas curiosidades así que sin más espero que os haya gustado os voy a enseñar un poco la mandíbula superior lo que sean los rincholites estos como veis se ve mejor incluso en las fotos creo pero bueno podéis ver aquí el tamaño de de uno normalito los bolos hay de 2 milímetros 3 milímetros 1 milímetro y eso sí que cuesta mucho de encontrar también los más grandes muy escasos porque no es escaso no es abundante así como los aptichos que sí que se encuentran bastantes y bueno también decir que todas estas partes nos nos servirán como como guía a la hora de encontrar fósiles ¿por qué? pues bueno pues sencillamente donde encontramos algún resto de aptichos o rincholites o cosas o framoconos pues sabemos que ahí habrá velemnites o amonites teóricamente es al revés primero encontramos los avelemnites o amonites y después encontramos algún fragmento de estos si no eso os lo he dicho que sí que ahí se encuentra más abundancia ¿de acuerdo? pues nada aquí lo tenéis bueno pues como veis el registro fósil no para esto es una amplitud bastante grande y siempre encontramos hueco para introducir alguna cosita más a nivel de invertebrados y bueno es otra 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 cosita más y otros otros fósiles diferentes que podemos encontrar por ahí o que podemos tener por ahí y nada espero que este aporte os sirva os guste y seguiremos adelante con el tema de los vídeos así que un placer veros de nuevo y hasta la próxima